Te voy a colocar lo que cabe en un dólar. Que un dólar allá ahorita estaba con el 50.000 bolívares la última vez que lo vi o algo así. Y allá el salario mínimo es de 350.000 bolívares al dólar. Entonces, la electricidad, el gas directo, el acero, el agua, la caja clave. Y ahorita hablamos de la caja clave porque hay que especificar unos detalles de gas negros. La gasolina y hasta tu renta móvil, todo eso lo paga con un dólar. Con las deficiencias se pueden tener algunos servicios públicos, con todo lo que tú quieras. La gente se queja del servicio de internet, pero lo hace via Twitter. O sea, estamos usando internet. No sé más o menos de qué estás hablando. Si hay deficiencias, yo siempre lo voy a decir. Hay cosas que tenemos que resolver, pero también no estamos en condiciones normales. O sea, si nosotros estuviéramos en aquel momento, de 2006 y 2008, otro gallo canta al momento de dar la argumentación. Un país bajo acero, con unos precios de petróleo casi por el precio. Con, además, esas cuestiones internamente que también dejaron de funcionar en muchas ocasiones. Y con toda la perversión de la economía que hay en términos del dólar paralelo que destruye. O sea, hay un conjunto de cosas que Venezuela debe para ser un megaposgrado de economía y un montón de cosas. Porque, yo suelo decir, mucha gente no me comprende cuando utilizo la palabra fascinante. Porque esto es loquísimo. No solo por la locura en sí de lo que eso implica, sino que la gente sigue resistiendo. Y el país se sigue resistiendo. Y cuando tú ves que la gente está pasando roncha, que realmente no le alcanza para comprar el kilo de queso, pero el viernes se toma una cerveza, tú te hagas completamente desconcertado. Porque, bueno, y es ahí, ¿cómo es eso? Entonces, eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia del venezolano en particular. Entonces, en el caso del CLAP, el CLAP te cuesta un cuarto de dólar. Trae 15 productos, y cuando tú lo contrastas, ponte arroz, pasta... Es una caja mensual de productos básicos. Sí, que incluye aceite comestible, algunos hidratados, grano, arroz, pasta, alguna salsa, etc. Este producto en el mercado privado te puede salir fácil, en 60 dólares. Entonces, puedes sumar de solo la caja tras, a los 10 dólares que... 2,10 dólares que están supuestamente salarios mínimos. Ya, bueno, ya no se entiende. Bueno, ¿cuánto cobran el resto de los países? Por lo menos los que más nos acompañan que España, Chile, Estados Unidos, Colombia, etc. ¿Cuánto cuesta el dinero en ese país? ¿Cuánto cuesta la dirección?